Para que tengas siempre presente el FIAT de Nuestra Reina, visite con esta playera y ayuda a las viudas de la misión. Bueno, mi nombre es Raquel Ortiz y soy originaria de México, del estado de Puebla. Hola, nací en Tecamachalco, soy hija de padres católicos, gracias a Dios. El mayor ejemplo que vi en mi madre fue que siempre trató de enseñarme lo que ella más podía, lo que ella sabía y más que nada con su ejemplo. Actualmente estoy casada, tengo tres hijos, vivo en Kansas City desde hace 22 años. Yo escuché de la misión RUA por escuchando a alguien, una compañera que invitaba a otra. Entonces yo había escuchado antes del ayuno de 40 días, pero en sí no tenía la orientación, la guía, el apoyo para hacer el ayuno. Entonces acudí a esta, de este ayuno que acaba de pasar antes de la Semana Santa. Y ahí fue en esa orientación donde aprendí que era misión RUA y empecé el ayuno, gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Y cuando nos dijeron eso, yo pensé, pero de qué me voy a confesar si yo me confieso regularmente, acudo a misa cada domingo y comulgo. Entonces ahora me da vergüenza que pensé así. Y a través del ayuno, gracias a Dios, gracias a Dios, me hizo ver muchos pecados que ni siquiera había confesado y algunos peor que ni siquiera consideraba que eran pecado. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, cuando sentí yo la necesidad de como de comer o como que me llegaba la tentación muy fuerte. Si estaba en mi tiempo y en mi posibilidad, acudí al Santísimo y era ahí donde encontraba la paz, donde se me olvidaba incluso que tenía que comer, que necesitaba pan, que necesitaba agua. Algo más también que yo comencé el ayuno porque sentía como una necesidad de sentirme amada, de sentirme, de conocer. Siempre crecí sabiendo que Dios es amor, que Dios nos ama, pero no sabía, no lo había experimentado o no lo creía. Entonces acudía al Santísimo, acudía a misa y después tuve el llamado del ayuno de San Pablo. Pero algo que quiero decir, ya había experimentado días que no sentía la necesidad del pan, que no sentía, o sea, yo pasaba todo el día sin comer el pan, pero llegaba la tarde y decía, ok, voy a comer pan porque pues tengo que comer, tengo que obedecer, necesitamos comer el pan. O sea, entonces yo comentaba con una persona y ella me dijo, tal vez va, dijo, tal vez va a recibir el llamado de San Pablo. Entonces yo me reí, yo me reí mucho y dije, San Pablo podrá llamar a todos, menos a mí. Entonces, porque me siento indigna, pasó el tiempo y en el día 33 sentí ese llamado, o sea, sentí ese llamado porque fui a misa y en el momento, después de la comunión, había ofrecido mi ayuno, había ofrecido un día de no comer el pan por una amiga que para una buena confesión, ella se confesó, entonces cuando yo, cuando yo vi que ella comulgó, entonces yo me enqué, me arrodillé y le di gracias al Señor porque ella había hecho una buena confesión, pero nosotros estábamos cantando, estoy en el coro, en la iglesia, y empezamos, mis compañeras comenzaron a cantar el canto de, que se llama el sirineo. Entonces, a mi conciencia, el canto decía, ¿quién ayuda a quién? O sea, y las palabras más importantes que resonaron en mí, era de, quiero ser tu sirineo, mi Jesús. Entonces, yo me arrodillé, porque yo comencé a llorar, a llorar un llanto que no podía controlar, y comencé a llorar. Lloraba como una niña, y yo no sabía ni por qué. Pero después, me vine a la casa y ya sentí esa inquietud. Yo todavía no sabía, ni me imaginaba siquiera que estuviera recibiendo el llamado de San Pablo. Al otro día, el lunes, me voy a misa, y en el momento de la consagración, yo empiezo a ver, pero yo ya no comía el pan, yo no venía comiendo el pan. Entonces, en el momento de la consagración, me arrodillé, y yo decía, me decían, a lo mejor ya está recibiendo el llamado del ayuno de San Pablo, y yo me negaba a creer, a decir no. En el momento del lunes, por la mañana, a las 6.20 de la mañana, es que voy a misa. En el momento de la consagración, empecé a quedarme ciega. O sea, se me empezó a oscurecer todo, cuando el padre estaba consagrando, y mi vista se me borraba, ya no podía ver la consagración. Y yo me sentía como, mi fe, que no es mucha, dudaba. O sea, llegó en mí la duda, y decía, ya no voy a poder ver, ya no voy a poder ir a comulgar, no voy a poder regresar a casa, alguien me tiene que llevar. Y entonces, de ahí me senté, hasta me levanté, me senté y dije, Señor, ¿qué quieres de mí? Y en ese momento, cuando, porque cuando más la duda llegaba, mi vista más se oscurecía. Entonces, en ese momento, me llega a mi mente, Saulo. Y entonces, cuando me llega a mi mente él, yo me arrodillo, y le digo, Señor, ¿qué quieres de mí? Yo no quiero quedarme ciega, yo no quiero, yo quiero ver. Cuando yo me arrodillé otra vez, volví a ver, volví a ver al sacerdote consagrando. Y entonces, de ahí fue donde me di cuenta que tenía el llamado para hacer el ayuno. Entonces, salgo de misa, entro al Santísimo, y digo, ok, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres de mí? ¿De qué te puedo servir? Yo me siento que no le sirvo de mucho al Señor. Comencé el ayuno de San Pablo, y fue una experiencia muy, muy grande. Yo siento que, que ahí pude de verdad ver, ver que Jesús está vivo. Que Él baja en el momento de la consagración y se entrega a nosotros. Pude experimentar esa gracia, porque de otra manera no me explicó cómo lo pude haber hecho. ¿Por qué no lo hice yo? Es Jesús quien lo hizo en mí. Y en el tercer día de mi ayuno de San Pablo, yo me sentí que ya no podía, que ya no podía. Se me venían a mi mente muchas imágenes desde el primer día de la Samaritana. También, cuando la Verónica quería darle agua a Jesús, y no la dejaban. Y sentía mucho dolor por mis pecados, porque sabía que eso había pasado por mí. Por mí, que soy pecadora. Entonces, el tercer día, yo solo le suplicaba al Señor, Señor, me basta, tu gracia. Y ya solo repetía, iba al Santísimo, me pasaba el tiempo que más podía el Santísimo. Y decía, Señor, no solo de pan vive el hombre. Y eso era lo que trataba de repetir, de repetir. Una noche, llamé a alguien para decirle que orara por mí, porque me sentía a un paso de ir al refrigerador por el agua. Pero vine, me levanté, me arrodillé. Creo que me tiré al suelo y lloraba, y lloraba, y le decía. Y intercedía por las almas del purgatorio, porque me pensaba, decía. Señor, si estos son tres días sin agua, que será un tiempo en el purgatorio. Un largo, corto tiempo. En mí nació esa necesidad de orar, de pedir siempre por las almas del purgatorio. Y pensaba en la gente, porque añoraba solo escuchar el agua, las gotas del agua, lavarme las manos. Decía, si tan solo pudiera tomar una gota. Y entonces me venía a mi mente tanta gente que, digo, que no tienen agua. Ya había escuchado antes de los pozos. Ya había hecho una muy pequeña donación para un pozo. Pero cuando hice el ayuno de San Pablo, me sentía tan miserable. Tan que no soy nada, no soy nada si no tengo a Dios. De nada me sirve tener todo lo que pueda tener. Por el esfuerzo que haga, que me esfuerce trabajando. No soy nada. Todo esto, como dice la palabra de Dios, aquí atesoramos donde la polilla corroe. Entonces, yo dije, yo quiero hacer un pozo. Yo quiero que la gente tome agua, que la gente tenga que beber, que todos tengan un vaso de agua que llevarse a la boca. Y decía, no me importa si tengo que trabajar más, si no me alcanza lo que ahora tengo. Si tengo que trabajar más para completar, pero quiero que haya un pozo. Y así lo hice, llamé a las coordinadoras. Les hice ver mi necesidad, que sentía, porque no era algo como que yo quiero. No, yo no lo quiero para mi vana gloria mía. No, todo es para la honra de Dios. Porque todo lo que tengo es por Él y es de Él. Entonces, sentí esa necesidad. No me arrepiento. Me siento agradecida con Dios de haberlo podido hacer. Y yo me sentía antes que yo era una mujer caritativa. Me sentía que era una mujer que sí me podía el dolor ajeno o la necesidad ajena. Y en el ayuno de San Pablo me di cuenta que no, que me faltaba mucho más. Otra cosa que también me di cuenta fue que tengo mucha, mucha soberbia. En un video que escuché del Padre Claudio, donde dice, cuanto más te enojas o te sientes herido cuando alguien te dice algo, te insultas. Dijo, más grande es tu soberbia. Esas palabras no se me olvidan. Es algo que ha quedado en mí, incluso en mi vida ahorita actual, después del ayuno. Cada que me quiero enojar o me enojo, me sigo enojando. Pero esas palabras me vienen a la mente y me digo, wow, tengo tanta soberbia. O sea, todavía. Porque me duele, me lastima lo que los demás me dicen. Pero, gracias a Dios y por la divina voluntad, trato de no responder si siento que voy a responder mal. Prefiero callar si siento que ya no tengo nada que aportar a esa conversación. Y sobre todo ya no puedo. Y le doy gracias a Dios por eso. Porque si hago algo mal, si contesto mal, por ejemplo, a mi esposo, le contesto mal, me veo en la necesidad de que le tengo que ir a pedir perdón, de que me tengo que disculpar con él. Y es algo que me cuesta hacerlo, sí me cuesta, pero después que lo hago me siento muy, muy bien. Y todo se calma, vuelve la calma, la casa, el hogar, el ambiente entre nosotros, se mejora y pues nuestra vida de matrimonio pienso que va a ser un caminar hasta el día que Dios nos llame. Y eso es lo único que le pido al Señor, que me dé la gracia del ayuno, que me dé la gracia de poder no ser ajena al dolor ajeno, como mi mamá nos decía. Y sobre todo la palabra que siempre escuché decir a mi madre, Señor, pase lo que pase, nunca permitas que me parte de ti. Entonces, me quedo con esas palabras que mi madre me enseñó y hacer la caridad. Ella nos decía, hijas, ustedes háganlo si pueden, que den luz o que hagan en esas cosas, porque a veces somos jueces para criticar o para decir si ese dinero de verdad va para eso o se está desviando. Y es algo que mi mamá siempre nos enseñó, que nosotros tenemos que dar, ayudar, y lo de la distribución o del uso que se haga de ese dinero no nos corresponde a nosotros juzgar. Entonces, eso es algo que de mí nació, hacer ese pozo. Doy gracias a Dios que estuve en la posición de poderlo hacer. Le doy gracias a Dios por el trabajo que me da, por la familia que tengo, por los hijos que tengo, por el esposo que tengo. También quiero agradecer a todos ustedes que han estado ahí para sus oraciones. Algo que me confortó mucho en el ayuno de San Pablo era que me decían, todos estamos orando por ustedes, estamos orando por los que están en el ayuno de San Pablo. Eso era como si en ese momento me dieran un vaso de agua con mucho hielo. Era algo que saciaba mi ser. Entonces, en ese ayuno, bendito ayuno de San Pablo, porque pude, pude experimentar la sed que el Señor tenía de mi alma. Pude ver que Él es el único, Él es el agua viva, Él es el agua pura. Que yo le suplicaba, le digo, inúndame, inúndame de ti. Y aquí estoy, tú tienes sed de mí, yo tengo sed de ti. Y eso, ahora descubro eso, que esa es mi razón, mi necesidad que tenía de hacer el ayuno. De saber, de sentir, de experimentar lo que es el amor de Dios. Y doy gracias a todos ustedes, la misión, bendita misión Rúa. Y a seguir, que Dios me permita siempre seguir en su camino. Que nunca, nunca, Señor, permitas que me aparte de ti. Pase lo que pase, Señor. Que nunca me suelte de tu mano. Y eso es todo, y muchas gracias. Y eso es todo, y muchas gracias.